DJI es una compañía que fabrica drones y ahora también fabrica cámaras. GoPro es una compañía de cámaras, pero también fabrica drones en este momento. ¿Te acuerdas de esto? Un atlas con todos los mapas que necesitabas para navegar por una ciudad. Eran los mismos mapas para todos los conductores, pero los mapas de Google pronto serán personalizados. Hoy estoy transmitiendo en vivo desde mi teléfono inteligente hasta las personas que están viendo en las redes sociales algunas cosas que siempre he querido hacer aquí en Nueva York, comenzando con una visita hasta la parte superior del World Trade Center. Samuel era el joven que sabía mucho de una circunstancia nueva en la vida de las personas que eran las redes sociales, ¿te acordás? Así es, y muchos ejecutivos más que nada nos confiaban en estas redes sociales, aunque estaban muy curiosos, digamos, para saber más y saber cuál era el poder y el potencial de esta nueva plataforma. Y clics además se cayó, empezó en un momento que fue revolucionario a nivel mundial. Me acuerdo que Hala Gorani había dicho que la aparición de los teléfonos inteligentes era como compararlo con Leonardo da Vinci, que iba a cambiar completamente la forma en que hacíamos negocios, en que vivíamos, que nos comunicábamos, etc. Y así fue. Así fue. Bueno, había dos cosas. Número uno, las redes sociales. Y número dos, la confianza que la audiencia tiene en ti, Guillermo. Y luego con esa confianza poco a poco veían de lo que hablaba y cómo era relevante no solamente a sus vidas, sino también a sus negocios. Bueno, cada aspecto de su vida. Eso cambió las redes sociales. Cada aspecto de la vida. Y puede ser que a partir de la competencia entre Samsung y Apple, ¿no? Y esa competencia provocó que generaran servicios y hardware que nos hiciera la vida mucho más fácil. Con todo lo que ello implicó, por ejemplo, el Internet de las cosas. ¿Te acordás que debíamos explicar qué era el Internet de las cosas? ¿No? Y ahora está completamente incorporado. Si yo ahora le hablo a Google, inmediatamente le puedo pedir que enciende una luz y demás. En el 2011, 2012, 2013, teníamos que explicarle a la gente cómo funcionaba. Exactamente. Y muchas personas se olvidan de BlackBerry, que realmente el mensajero de BlackBerry Messenger para mí era la gran red social de ese momento. No era una red social en la forma en que pensamos hoy en día. Pero es con eso que yo vi la posibilidad de tantas cosas. Y luego de BlackBerry a Apple. Y por tantos años, cada gadget nuevo era de Apple. Y es interesante que hayas mencionado, Alexa, por ejemplo, y Amazon. Porque para mí, Amazon ya es el red de los gadgets, porque tiene el eco, el parlante inteligente. Y para mí, por fin hay algo, un Internet de las cosas que conecta todo. Porque una luz inteligente, cuando por primera vez utilicé eco, Alexa, me di cuenta de que era ese gadget de Amazon que iba a conectar todo en un solo lugar. Hey, Cortana. ¿Qué tal el clima hoy? It's currently 85 and mostly sunny. Alexa, ¿qué hora es en Londres? The time in London is 7.41 p.m. 500 programas de un canal de televisión, como Clix, que comenzó en 2008, es poco común cuando estamos hablando de un programa semanal, ¿no? Y nos cruzamos en el CES, aún Samuel viviendo en Londres, viajaba a Las Vegas para hacer la cobertura para Internacional, para Headline News, para CNN Nacional, para Español. Yo estaba para Español en ese momento. Y continúa, Clix, adelante, ¿no? Que es algo poco común, ¿no? Para ver en un programa que sale en forma semanal. ¿Cómo te cambió la vida a vos el haber estado en Clix, por ejemplo? Bueno, vuelvo a esa palabra que usamos al principio de nuestra plática, la confianza. Claro que la gente confianza mucho en CNN, pero hay una confianza personal que la gente tiene en Clix, porque ha estado aquí en esta plataforma durante tanto tiempo, porque, Guillermo, tomas tan en serio este tema, lo tratas de una forma muy seria. Y me cambió la vida, no por la fama, no porque todo el mundo en CES es y siempre sabía, ah, eres el chavo de Clix, no tenía nada que ver con eso. Me enseñó que la confianza es lo que más importa, no solamente a nivel periodístico, sino también, de nuevo digo, en la vida personal. La gente te ve, confía en ti porque saben que eres periodista de otro nivel, y yo era el beneficiario de eso. Entonces siempre me enseñó que tienes que siempre reportar más, hacer más preguntas, y es algo que también me enseñó Cristiana Malpour, que nunca, no pienses nunca que eres más inteligente que el televidente de CNN, que el televidente de CNN es una persona sumamente informada, así que nosotros tenemos que siempre llegar a otro nivel, porque tenemos que siempre mantener y sostener esa confianza. Lo bueno nuestro es que tenemos una abundancia de recursos, ¿no? Y eso presentado correctamente ayuda a que la gente piense. Es decir, nosotros podemos ayudar a la gente a pensar y a tomar decisiones. Samuel, gracias, sos parte de Clix, lo ha sido siempre, y en estos 500 programas estamos visitando a aquellos que han contribuido en forma significativa para este avance dentro del contexto nuestro que es esta gran empresa. Gracias, Samuel. Felicidades a ti y al equipo.